Seguimos en espera. Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Partida pareja a la parte de afuera. Mi nieta Amanda B está tratando de dominar. Domina, lo hace por cabeza. Adentro a la predilecta, viene desplazando. Al centro también está Anayla Mariel, muy cerca jefatura. La predilecta pasa a dominar. A la altura de los mil metros, tiene ventaja de medio cuerpo. Anayla Mariel al segundo a la cabeza. Jefatura entre las dos corre tercera. A dos cuerpos en el cuarto ha quedado mi nieta Amanda B. Y a cuerpo y medio, última afuera patriótica. Sigue dominando la predilecta. A la altura de los 800 metros, mantiene ventaja de tres cuartos de cuerpo. Medio a la parte de afuera, Anayla Mariel. Viene apretando el paso ahora en el segundo y se coloca al pescuezo. A un cuerpo en el tercero entre las dos, un poco incómoda jefatura. A cuerpo y medio en el cuarto patriótica. En pelea con mi nieta Amanda B. Anayla Mariel viene desplazando en los 500. Domina y despega tres cuartos de cuerpo. La predilecta en el segundo a tres y medio. Medio en el tercero se coloca patriótica. Medio en el cuarto, adentro jefatura. Entran a la recta final. Anayla Mariel abre ventaja. Tiene cinco cuerpos ya en lo derecho. La predilecta en el segundo a tres y medio. En el tercero jefatura, cuarta afuera patriótica. A 175 metros para el final. Está al frente y sólida. La número tres, Anayla Mariel en los 50. No puede perder en las manos. Va a ganar por no menos de diez cuerpos. Para el segundo, llegada cerrada entre las rusias. Jefatura dentro, la predilecta afuera entre las dos. El segundo puesto. Cuarta, mi nieta Amanda B. Y última patriótica. Gracias por ver el video.